Vamos a enseñarles un tutorial de una canción, esta canción ya me la habían pedido hace unos días, es una canción del trono de México Se llama Se Fue, Se Fue, esta canción está en Do Sostenido Bueno, puede estar en Mi Mayor, o en Do Sostenido, es su relativo, ¿verdad? Entonces vamos a enseñarles entonces la melodía Empezamos en Do Sostenido, iría así Ok, con los acordes, sería un Do Sostenido, empezamos aquí Vamos a ir a La Llegamos a Mi Mayor Estamos en Fa Sostenido Menor ahora La Mayor Llegamos así Y resolvemos en Do Sostenido Menor otra vez Ok Bueno, le voy a tocar la música un poquito lento aquí con el ritmo Para que vean más o menos cómo se van haciendo los cambios ahí Ahí les va Creo que este tiempo está bien Bueno, ahí quedó, suscríbanse si no lo han hecho, vamos a estar subiendo tutoriales aquí de vez en cuando Vamos a estar subiendo videos de música también ahí cuando vamos a tocar Saludos para todos, nos vemos la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!